Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo resumen informativo de la Ola Digital. A continuación, un repaso con lo más destacado de este lunes. Del ámbito nacional, aumento del salario mínimo. Así lo informó el oficialismo a través del boletín oficial. Será escalonado y el total del 2021 será del 48%. Del ámbito provincial, riesgo de incendio extremo. Desde la provincia advirtieron la peligrosidad del fuego en los pastizales serranos. A extremar cuidados. Semana del corazón, la importancia del control y los hábitos saludables. Esta fecha está dedicada a sensibilizar sobre la salud de uno de los principales órganos del cuerpo humano. Hasta el día 3 de octubre, los edificios públicos de Córdoba estarán iluminados de rojo. 400.000 personas disfrutaron de la primavera en familia. Destacados artistas como Los Caligaris, La Conga, Diego Torres y Francisco Benítez, brindaron grandes shows que fueron transmitidos vía streaming desde la Ciudad de las Artes. Del ámbito departamental, UOCRA realizó un corte de ruta en embalse. Mañana se daría la segunda jornada de lucha. Reclaman falta de pago, ropa y elementos de seguridad. Fuerte cruce entre el intendente de San Agustín y el legislador departamental. Frente a un estado en redes sociales de Carlos Alessandri criticando a Iván Ortega, este le respondió en un descargo oficial por difamaciones. Alrededor de 30.000 jóvenes se congregaron en embalse. El número corresponde a las tres jornadas de la fiesta de la primavera. En consonancia se montó un operativo de seguridad y otro sanitario. Miles de jóvenes coparon Santa Rosa a pesar de no haber fiesta organizada por el municipio. La ciudad de Calamuchita fue epicentro de una multitud. La municipalidad emitió un comunicado frente a la desinformación generada. Hasta aquí un repaso con lo más destacado de esta jornada. Te recordamos que podés encontrar a la ola digital a través de Facebook, Twitter e Instagram y seguir también toda la información minuto a minuto en nuestra página web www.laola.com.ar Que tengan todos ustedes muy buenas noches.